Sofía es un robot humanoide desarrollado por la compañía Janssen Robotics, con sede en Hong Kong. Ha sido diseñada para aprender, adaptarse al comportamiento humano y trabajar con esto satisfactoriamente. Ha sido entrevistada en muchas ocasiones, participando en gran cantidad de foros y eventos a nivel mundial. En octubre del 2017, Arabia Saudita le otorgó la ciudadanía de este país, siendo así el primer robot que se convierte en ciudadano oficial en el mundo. Sofía fue activada el 19 de abril de 2015 y sus creadores tomaron como inspiración a la actriz Audrey Hepburn. Sofía tiene inteligencia artificial, procesamiento de datos visuales y reconocimiento facial. Es capaz de copiar gestos humanos y expresiones faciales y sostener conversaciones sencillas. El robot usa tecnología de reconocimiento de voz de Alphabet, que es la compañía matriz de Google y está diseñada con capacidad de aprendizaje. El software de inteligencia de Sofía está diseñado para analizar las conversaciones y de esta forma escoger cuál es la mejor respuesta para determinado tipo de pregunta. Su software de inteligencia artificial le permite mantener un contacto visual con personas, de las cuales puede retener información, incluso reconocer sus caras, además de poder imitar la personalidad humana. Los creadores de Sofía la definieron desde el principio para ser acompañante de los ancianos o para ayudar en eventos en los cuales se deba ayudar y orientar a las multitudes. Su inteligencia artificial le permite buscar la información más acertada para generar sus respuestas y toda esta información se encuentra en lo que los creadores denominan Mind Club. Esta característica la hace única, ya que cada vez que interactúa con humanos, guarda la información y de esta forma aumenta la capacidad de interactuar con la sociedad y se podría decir que su inteligencia evoluciona a medida que transcurre el tiempo. Esto se ve reflejado en la gran capacidad que ha adquirido en elaborar preguntas y cuestionamientos en sus interacciones con humanos. Este es sólo el principio de la evolución de la inteligencia artificial en la sociedad y el mundo actual. La tecnología de esta inteligencia avanza a pasos agigantados día a día en una sociedad en la cual dependemos más de los procesos informáticos. Esta evolución, si así puede llamarse, de las tecnologías de inteligencia artificial, nos plantea la gran incógnita de ¿Hasta dónde debemos llegar? Algunos científicos y estudiados del tema aseguran que la dependencia que el ser humano ha generado frente a la tecnología va a generar su destrucción. Los robots y sistemas basados en la inteligencia artificial son parte de la sociedad moderna y con el paso de los años la dependencia frente a esto será más grande. La pregunta es ¿Hasta dónde la sociedad debe depender de estos sistemas?